Muy bien, y continuamos con la información de la cultura y el entretenimiento, y les traigo música a una invitada muy especial desde Costa Rica, ella se encuentra de Giro de Medios, está por allá, pero también nos atiende de manera virtual, las cámaras de grabación de C. Pues les presento a nuestra amiga Pau Mor, que nos viene a presentar su trabajo, llamado Boomerang. Pues Pau, qué gusto tenerla por acá, bienvenida. Hola Jimmy, muy bien, feliz de estar aquí, de manera virtual. Qué chévere, bueno, hablemos de la presentación, de lo que nos traes, Pau, llegas con Boomerang. Sí, Boomerang es mi quinto sencillo, esta canción, yo la escribo como una canción divertida, pero como un mensaje importante. Esta canción la escribimos en tercera persona, porque habla de una relación tóxica, puede que mucha gente se pueda relacionar con este tema, de pronto lo haya vivido o sea testigo de una relación tóxica, si sea entre pareja, entre amigos, una relación con un hobby tóxico. ¿Y por qué el nombre Boomerang? Bueno, pues porque cada causa tiene siete. ¿Cómo te ha ido? Lo que me da, se devuelve. ¿Cómo has visto el recibimiento de la canción, Pau? Muy bien, me pone muy contenta que me han escrito muchas personas, sino como, Pau Pucha, me relaciono cien por ciento con la letra, esta canción no hubiera servido hace un año, estaba en una relación tóxica y como que no podía salir de ella. Entonces el hecho de que la gente se conecte con mi música, me pone muy, muy, muy feliz. Genial, el video, hablemos de la producción del video, con quién estuviste, quién te colaboró, cómo fue esto. El video lo grabamos en Downtown Los Ángeles, lo dirigió Jonathan y Johnny Spector, son colombianos. Y este es el primer video donde yo no soy la protagonista, sino que muestra una pareja que está como en un círculo, en un boomerang de terminar, de volver, y yo salgo como narrando la historia, como diciéndole a la niña como, chao, de esa relación tóxica. El video lo grabamos en una discoteca. Vale. Bueno, muchos proyectos, me imagino, para lo que resta este año, Pau. Sí, estamos trabajando en sacar mi primer EP, la llevamos como más de año trabajando en eso. Y tenemos que hacer un showcase en México, en Costa Rica, estamos viendo así Colombia. Y hace dos semanas estuve en el estudio, creamos dos temas, y faltas grabar la voz fina y el video, son temas que probablemente saldrán a like. Vale. ¿Redes sociales? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba paumor. Y envíanos un saludito para la gente de Paso, Pau. Listo. Hola a todos, yo soy Pau Mor, y los invito a que escuchen mi nuevo sencillo Boomerang, disponible en todas las plataformas digitales, y no es para perder el video oficial, y yo les mando un beso muy grande. Dice que con él ni lo podrá olvidar, pero siempre cae si él le vuelve a textear, estar en su juego se vuelve algo normal.